Hey que tal parceros, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a las últimas noticias del Atlético Nacional. Antes de comenzar les recuerdo tener instalado en sus dispositivos móviles la renovada aplicación de OneFootball para que no se pierdan de la mejor información del verde, de igual manera para que puedan disfrutar totalmente gratis los partidos en vivo de la Bundesliga que llegan aquí a Colombia. Si quieren enterarse de la mejor información del Atlético Nacional, conocer de los partidos en vivo estadísticamente, de la tabla de posiciones y otras estadísticas con el enlace que está fijado en ese primer comentario y en la descripción pueden instalarla. Y bueno Bardo Lagas, primeramente les comento que en las horas de la mañana la institución realizó la última sesión de entrenamientos previo al partido ante Patriotas por la última fecha de la liga. El profesor Alexandre Guimarães ya definió la lista de convocados para dicho juego. Irá con Kevin Mier, Sebastián Guerra, Jason Perea, Brian Córdoba, Nicolás Hernández, Hayen Palacios, Jimer Fori, Juan David Cabal, Jonathan Marulanda, Michael Chacón, Brian Rovira, Agustín Cano, Neider Moreno, Deiner Quiñones, Vladimir Hernández, Alex Castro, Jefferson Duque y Tomás Ángel. En esta convocatoria el verde no cuenta con figuras como Harlan Barrera, Sebastián Gómez, Jonathan Alves, el arquero Aldair Quintana, entre otros. Guimarães optó por llamar una nómina muy juvenil para darle oportunidad a los deportistas que no han participado en esta liga. Entre estos aparecen Tomás Ángel, quien ha sido convocado en varias ocasiones, pero no ha contado con buena cantidad de minutos, al igual que Juan David Cabal, entre otros jugadores de la cantera. Recordemos que el verde también guarda algunos deportistas para lo que se viene en Copa Libertadores y su primer partido ante Universidad Católica. A opinión de ustedes, ¿cómo debe formar el Atlético Nacional para este compromiso del día de mañana? Recuerden dejar sus opiniones en la caja de comentarios. Ampliando más esta noticia, el canal de WinSport informó que será transmitido este compromiso por señal abierta. Todos los que quieran disfrutarla lo pueden hacer con los siguientes canales de estos operadores. Asimismo, pueden ingresar a la página de WinSport Online para disfrutar el compromiso que se estará jugando a las 3 y 15 de la tarde. De igual forma, lo estaremos transmitiendo en nuestro canal de YouTube para que todos estén bien pendientes. Y bueno, verdolagas, esto fue todo por hoy. Les recuerdo suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan de ningún video. Antes de irme, estaré saludando a los suscriptores que han comentado las últimas publicaciones. Un gran saludo para el parcero Emanuel, también para Juanjo Quirós, para Kevin Andretti, para Oscar Leonardo Peña, para los verdolagas Emanuel Mejía, Duván Giraldo, Juan Vélez, Alexander Burbano, para el parcero Wilson Pérez y Felipe Vergara, para Alex Rojas y finalmente para Alejandro López López. Y sin nada más que decir, nos vemos en una próxima ocasión y todo bien, parceros.